Hola gente bonita de Buenos Aires, Argentina y a la fraternidad fanáticos del folclor en Argentina. Queremos invitarte para que seas partícipe este primero de junio. Estaremos con lo mejor del hombre de las mil voces. Bronco para toda la gente bonita. Queremos saludar a los pasantes, Julián Condori y Gladys Quiquijana. Y un saludo muy especial a los padrinos honorarios, a Feliciano Paz y su señora esposa, Jaime Quiquijana y su señora esposa. Un abrazo para los compadres. Muy pronto estaremos. Este primero de junio te invitamos a otro día. Si no estás conmigo, ya no me importa si es que sigo vivo. ¡Gracias! Este es el año nuevo, no te voy a olvidarles para siempre. Lo he venido a molestar, aunque se quere un pedido culpable. Y que solo me quede comentar al señor de la salida. Y no piense, por favor, que estoy loco de remar. Tengo rotos de corazón y solos, y eso nunca puede adelantar las pastillas de amnesia. Por favor, fate. Por favor, ¿qué llego? Porque, ¿qué? Pastillas de amnesia, doctor. ¿Dónde vais? Que quiero olvidarla y no sé qué ser. Es extraño de sí. La noche de día. La siento en el arco. Me quema la piel, pastillas de apreciado un turno Si no las consigo, puedo hacer falta, avance lo juro Porque le doy cuenta, que al querer olvidarla, la recuerdo mal Y se fue, que mayor loco que pagaba, triunfa por tres Y de papel, se fue, que más a mi vuelva a procurar Y de papel, se fue, que más a mi vuelva a procurar Y de papel, se fue, pero regresaron por triunfos y se van Negro, fuerte y bronco, mujer Negro, fuerte y bronco, mujer Negro, fuerte y bronco, mujer Y de papel, se fue, que más a mi vuelva a procurar Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me quedé Los de papel, se fue, que más a mi vuelva a procurar Gracias.